Hola amigas, el día de hoy cocinaremos brochetas al tocino. Para eso les traemos pollo, como pueden observar tocino, es tocino de pavo muy bajo en grasas y tres tipos de chiles de campana, los cuales son los amarillos, los anaranjados y los verdes y dos falsas muy especiales de Kikoman, que una es de terayaki y la otra es de soya. La verdad es que le dan un sabor muy diferente pero bastante rico a la comida. No olviden cortar sus pollos en cuadritos. Una vez con su pollo cortado, lo vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta y algún sazonador a su gusto. Esto lo va a hacer saber muy delicioso. También podemos agregar la sal de soya, que también es salada, así que procuremos no ponerle tanta sal. Esto le va a dar a las brochetas clásicas un sabor asiático. Tomaremos nuestro pollo y lo incorporaremos en una sartén en la cual previamente agregamos aceite. Haremos lo mismo con nuestros vegetales. Pueden usar aceite de soya, si esta es su preferencia, o aceite de uva o aceite de oliva. Ahora, agregamos la salsa de soya y un poquito de pimienta. Y en este paso es donde incorporaremos la salsa de terayaki. Estamos en las brochetas. Procuraremos estar moviendo nuestro pollo para que no se nos vaya a quemar. Y haremos lo mismo con nuestros vegetales. Una vez nuestro pollo listo, se mirará de la siguiente manera. No tienen que esperarse a que se fría mucho, porque en realidad se hará en el horno. Lo mismo con los vegetales. Pasamos a un plato a que se enfríe un poco nuestros dos ingredientes. Y vamos a ir incorporando dentro de los palitos de las brochetas y ordenaremos a nuestro gusto. No tienen que hacerlo a mi gusto. Recuerden que pueden agregarle otros ingredientes, no tienen que hacer exactamente los mismos. Pero a mi me encantaron las que hice. Para el último paso, rociaremos salsa de terayaki encima de nuestras brochetas. Y incorporaremos dentro de nuestro horno. Dejaremos ahí por un buen tiempo, aproximadamente unos 20 minutos. Una vez listas, se verán de la siguiente manera. Yo las estoy acompañando con vegetales, brócoli, zanahorias y un poquito de arroz que hice también previamente con verduras. Y así es al final como queda nuestro platillo. Espero que les gusten y lo disfruten. Nos vemos hasta la próxima. Chao.